Hey chicos, hoy voy a hacer una reacción a este video, es un audio de un CD drama de Sailor Moon donde habla de Haruki, donde aparecen Haruki, Michi más bien, y Serena y Mina Este, yo me acuerdo haberlo leído en un fanfic, que pensé que era un fanfic y nada, que resultó que sí era algo oficial, esto, bueno, se supone que son cosas oficiales, aunque realmente es solo cosas graciosas y bueno, alguien me pidió reaccionar a esto, hasta me decía que ya estaban en YouTube, pero yo me acordé que yo había hecho ya la traducción solo que aquí en YouTube todavía no lo subía, solo lo pueden encontrar en mi página de Face entonces dije, pues hago una reacción y de una vez aprovecho, para que ya esté esto aquí en mi canal entonces voy a, más bien a reaccionar mi traducción y mi edición, porque hace mucho es de las primeras cosas que hice entonces, comencemos Ok, aprendiendo a ser damas elegantes, el juicio de Usagi y Minako ¿Our ¿Qué ha сначала en miqui portada? ¿Qué ha sido? Ay, mira, toda recorta del moño 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 Ya las asustaron Ay, mira, toda recorta del moño 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 Adiós Ay, mira, toda recorta del moño Ay, mira, toda recorta del moño Ay, mira, toda recorta del moño